Bullpen del Lisey, se encuentra Padma Holmes Quien debe ser El que le lance A Miguel Tejada Hacia el jardín derecho Polonia A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no es La pelota Con cuadrangular de la hormiga atómica Luis Polonia Las águilas Superan a los tigres Cuatro carreras a una Y como habíamos anunciado Sale con la grúa Padma Holmes, nuevo lanzador Y mire Si lo sabía o no Polonia Que suena de cuadrangular Polonia estuvo silenciado anoche Pero nunca un lanzador Debe confiarse En un batallón como Polonia Hacemos una pausa Regresamos el más Desde Santiago En la República Dominicana Gracias, Bill Gracias, Paul Gracias, God